Todo el equipo de turismo nos hemos acercado a la World Travel, una de las ferias más importantes en el ámbito de la promoción turística. Tenemos varias reuniones planificadas tanto en el día de hoy como para mañana. Como se ve, el turismo británico representa para nuestra isla en torno al 43%. Hemos conseguido una mejora significativa de las plazas que estaban previstas para Lanzarote en un incremento del 10%. Pero la distinción, la diferencia o la singularidad en esta feria recae fundamentalmente en los encuentros. Tenemos reuniones muy importantes no solo con tour operadores, con todos los agentes económicos, sino también con fundaciones como Next Tour, que mañana les daremos más información. Pero si todo sale bien, Lanzarote formará parte de esa asociación europea como destino vinculado a la sostenibilidad y al respeto al medio. También tenemos otra reunión con el ámbito europeo vinculado al mismo aspecto, que es también con la Fundación Travel, donde también vamos a vincular el destino de Lanzarote en materia de sostenibilidad. ...de esta pandemia, incluso cuando el turismo se frenó en seco, el turismo de Islas Canarias lo tuvo muy claro. Teníamos que estar preparados para el momento en el que tuviéramos una oportunidad de recibir a turistas. Y así lo hicimos, no solo del Gobierno regional, sino también aquí quiero reconocer el trabajo de todos los cabildos insulares, de los patronatos y también de todo el sector privado. ...que nos sumerjan en el maravilloso universo de las ocho Islas Canarias. Muchísimas gracias. Muchísima ilusión, con muchas expectativas y espero que los objetivos que nos marcamos en esta feria den el resultado deseado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!